Sí, la verdad que una pena que Gonza no pueda estar, el equipo lo va a sentir, estoy seguro que lo va a sentir la ausencia de Gonza, pero también estoy seguro que hay jugadores que están preparados, ya sea David, Edu, estoy seguro que lo van a hacer de la mejor manera. Sí, a partir de ahora, como lo dije, después del partido con Bisterman, son finales que tenemos que encarar, son partidos que no podemos tener margen al error más, y se está trabajando bien, se está trabajando bien, la verdad que el grupo está muy comprometido, creo que la victoria con Bisterman nos ayudó mucho en lo anímico, así que estoy seguro que vamos a llegar de la mejor manera a este partido y al siguiente. Adrián, ¿cómo ha analizado el Palmaflor, el derriba del turno? No, lo dije hace un momento, es un equipo que trabaja con bastante seriedad, hace mucho tiempo, tiene jugadores con mucha experiencia en todas sus líneas, y hay que estar muy bien preparados, muy bien concentrados, que va a ser un partido muy complicado. Plantele muy bien anímicamente a los de ustedes. Sí, nos hizo bien, nos hizo bien la victoria ante el último rival, más que todo en lo anímico nos hizo muy bien al grupo, le vino muy bien, y la verdad que se trabajó con muchas ganas, con mucha energía positiva, y bueno, estoy seguro que vamos a llegar de la mejor manera, ¿no? No, no hay, creo que son seguidillas de partidos que se vienen, pero el equipo está físicamente preparado, la verdad que se trabajó muy bien, y bueno, hay que llegar de la mejor manera, ¿no? Gracias. 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 Gracias.